Bueno, esta es una actividad que realizamos periódicamente, que son ciclos seminarios de capacitación dirigidos a directivos, pymes, a técnicos y a personas interesadas en los temas que tienen que ver con la gestión de las pymes. Concretamente, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? En este caso vamos a tratar el tema organización del trabajo, productividad y competitividad para las pymes. Tenemos un disertante de lujo, en nuestro caso, que es el ingeniero Ricardo Soto, que durante muchos años fue gerente general de Alpargatas en Catamarca, que tiene una larga experiencia, sobre todo en la práctica, y que siempre nos ha mostrado su disponibilidad a compartir esos conocimientos y apuntalar a las nuevas generaciones y, bueno, con toda esa experiencia. ¿Qué se busca con este seminario? Básicamente es generar capacidades de gestión en los directivos, mandos medios, emprendedores, que tienen que ver con todo lo que es empresas, industriales, pymes en general. ¿Cuándo y a dónde? Básicamente, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? Básicamente, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? Básicamente, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? Básicamente, ¿cuáles son los temas que se van a abordar? Gracias por ver el video.